Cuando vayas al Perú, ¿dónde está el otro? La cámara, que yo de la chiquita, esa es la más foto. Bueno, esa cámara está un poquito medio rara, así que dile a Manuel. ¿Que no saca bien esa foto? Sí saca, pero... ¿Dónde está de humor? Ok. ¿Dónde vas, Luri? Mucho, también no voy a hablar a tu mamá, ella quiere que lo escuchen, todo lo que le opina a la gente. ¿Cómo? No, yo le dije al muchacho que lo que pasa es que me veía joven, me dice, no, cada vez la veo más joven. Y yo le digo, bueno, serán las cremas. Y él dice, ¿las de Eibos? Me dice. No, las ranch de la ensalada. Las Eibos, las cremas de Eibos todavía.